hola cómo estás hoy te voy a enseñar algo que me parece muy importante si es que te gustan las piedras como me gustan a mí mira yo tengo estas tres piedritas que guardo en la bolsa donde están mis cartas del tarot en estas tres piedras hay cargadas tres cualidades que yo considero muy importantes para leer el tarot y están acá junto con las cartas y junto con mi propia energía cuando cuando lo hago cuando lo leo para ayudarme a materializar a conectar con esas energías cualquier piedra te sirve si tenés un cristal de una piedra semipreciosa como un ágata aguamarina amatista la que te guste por supuesto ese cristal contiene dentro de sí cualidades muy específicas que van a colaborar con la tarea para la que las estés utilizando o pidiéndoles asistencia la piedra tiene en su materialidad información y esa información es la que transmite lo creas o no lo creas da igual la cuestión es que si te tomas unas piedritas como hice yo en el arroyo esta la tengo desde hace no sé 35 años fácil es una piedra que me llamó porque eso también es lo importante no hace falta elegir desde la desde la mente qué piedra vas a usar sino tratar de estar lo más abierta posible y recibir qué piedra te elige estas tres piedras a mí me eligieron esta hace muchos años y estas hace poquito bueno si tomas una piedra así del arroyo esa piedra ya está limpia libre y disponible es distinto si la piedra la compras o te la regalan en ese caso necesitarías hacer un proceso de limpieza vos podés limpiar la piedra poniéndola bajo un chorro de agua dejando que circule y que se lleve lo que no corresponda a su misión podés dejar también la piedra enterrada una noche a mí me gusta mucho usar ese método porque viene de la tierra y forma parte y la tierra la limpia es como si absorbiera sus impurezas y también por supuesto la podés dejar a la luz de la luna a la luz del sol podés ahumar las hay muchas maneras lo importante es que te tomes un tiempo y que le dediques un tiempo a esa limpieza cuando la piedra ya está limpia y vos tenés claro de qué virtud necesitas cargarla porque esto es muy importante es como hacer la lectura del tarot para cualquier cosa no es para algo y estas piedras que cargas con poder en realidad las cargas con un poder que está adentro tuyo y que se lo vas a como imprimir a la piedra entonces es muy importante que previamente hagas un ejercicio para ver qué es realmente lo que necesitas yo te cuento esta piedra la cargue hace muchísimos años con la virtud de la clarividencia clarividencia para mí clarividencia quiso decir en ese momento y sigue siéndolo ver con claridad ver lo que a simple vista no se ve y que se pueda como pueda emerger una visión clara de una situación por eso esa fue mi primer piedra cargada para el tarot pasaron los años y noté que además de la clarividencia yo requería otras dos virtudes porque leer el tarot no sólo me implicaba ver sino también poder transmitir y es así que tomé otras dos virtudes a través de un ejercicio de concentración de conexión pude ver que lo que yo necesitaba era asertividad y suavidad porque estas dos virtudes porque asertividad me servía para ir dentro de mi visión realmente a lo importante a lo directo a lo claro y suavidad para poder transmitir de una manera en la que no generará resistencia que el otro me pudiera escuchar captar aprovechar y la suavidad siempre en ese sentido es poderosísima esas son las tres virtudes que tienen mis tres piedras pero vos podés cargar con lo que quieras como hacer la ceremonia hay mil maneras yo te cuento como lo hago yo y lo voy a hacer así como brevemente para que lo puedas copiar o inspirarte primero genero un espacio sagrado eso es determinar que tal espacio tal circunstancia va a ser de una cualidad diferente a la cotidianeidad por supuesto si tenés los elementos al alcance agua fuego aire y tierra mejor invocas a tus maestros y a tus guías para que estén presentes en la ceremonia y luego con una de las piedras porque lo haces cada una con una yo voy a tomar esta de la asertividad la voy a poner sobre mi mano izquierda que es la que recibe y le voy a poner la derecha arriba voy a conectar con algún momento de mi historia en la que esa cualidad estuvo presente lo voy a hacer rápido para que no sea aburrido el vídeo pero conecto evoco un momento donde eso estuvo y regenero visualmente emocionalmente energéticamente ese momento y lo pongo lo afirmo así entre mis manos se lo doy a la piedra esa piedra recibe esa energía lo absorbe tiene que durar un ratito como para poder sentir que el frío de la piedra se transformó en algo más cálido una vez que lo tengo hecho voy a poner la piedra sobre un papel en donde escribo asertividad y voy a poner la piedra ahí o tal vez también pueda envolver y dejar una noche o tres noches envuelta la piedra con la palabra también se lo puedo soplar se lo puedo cantar se lo puedo transmitir de la manera más creativa que te salga eso lo hago por separado con cada piedra y cada tanto lo refuerzo y las guardo en un lugar que para mí es el lugar al que corresponden que es esta bolsita del tarot pero para vos puede ser otra cosa si es otra cualidad la magia es que esta piedra conecta en mí algo que yo hice con ella y entonces muchas veces me pasa que necesito de esa cualidad busco la piedra me la tomo con la mano izquierda me vuelve esa cualidad que yo misma le puse es un poder que yo imprimí y que la piedra con toda su sabiduría material energética absorbió bueno recordá que el poder está en vos que lo único que tenés que hacer es despertarlo que a veces usamos algunos elementos que nos ayudan como es el tarot que nos ayuda a ver como es la piedra que nos ayuda a conectar como es alguna planta que nos ayuda a limpiar a purificar bueno ese es mi método si conoces otros métodos déjalos acá abajo y compartí el conocimiento espero que te haya gustado el vídeo suscríbete al canal a disfrutar que la vida es hoy chau ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! Gracias.